saludos y bienvenidos a su canal de ufomnis recientemente este canal llegó a los 30 mil suscriptores es una cifra que nunca creí que iba a poder llegar en este canal así que me gustaría hacer un especial de las cosas paranormales que me han pasado a mí lo que les voy a contar me ha pasado en la vida real es algo verídico y me imagino que todo el mundo también tiene alguna historia que contar sobre lo paranormal esto que me ha pasado ha hecho que sea un gran aficionado a todo lo relacionado con los ovnis el mundo paranormal etcétera la primera historia que les cuento me pasó cuando tenía más o menos unos 6 o 7 años estábamos de visita en el campo de mis abuelos ellos vivían en una zona muy alejada de la ciudad en ese lugar no había ni electricidad ni agua entonces fue una noche donde estábamos todos con mi familia en ese momento tres o cuatro de mis primos junto conmigo estábamos jugando afuera de la casa era de noche el horario no sabría decirlo no recuerdo en ese momento fue donde vimos un objeto volador al principio parecía o creímos que era un helicóptero el supuesto objeto estaba posando como decir encima de los árboles la casa de mis abuelos es sobre una pampa sobre una pequeña montaña donde alrededor tiene árboles entonces cuando vimos ese objeto brillante creímos que era un helicóptero ese momento llamamos a uno de mis tíos para que pueda ver el objeto él lo vio y solamente nos dijo que era un helicóptero ese objeto que vimos no hizo ningún sonido no hacía nada simplemente estaba estático sobre encima de los árboles mi segunda historia paranormal que me pasó también ocurrió en el campo de mis abuelos en la misma casa fue un día que yo desperté de madrugada al despertar de conciencia o de por sí miré a la pared al ver en la pared había una mano una mano sombra esa mano no tenía una continuación en otras palabras no tenía una muñeca o un antebrazo que le continuara simplemente en la pared había una mano una mano negra en ese momento cuando me desperté lo único que recuerdo fue que me volví a dormir simplemente también en ese momento era un niño que no sabía nada de lo paranormal al despertar vi esa mano negra o mano sombra como se le dice y me volví a dormir pero es un momento o un recuerdo que no olvidaré nunca la siguiente historia que les comento ocurrió en mi casa en la ciudad en aquel entonces tendría unos 11 o 12 años estaba en la casa en mi casa y estaba con mis hermanos no se encontraba nadie de mis padres en mi casa adelante y atrás teníamos un jardín adelante y también un pequeño jardín detrás en la parte de atrás en medio del patio había un gran árbol cuando era de noche mi hermano junto conmigo nos poníamos a jugar fútbol uno de esos momentos encima del árbol o dentro de ese árbol gigante que había escuchamos el grito o el llanto de un bebé fue algo aterrador que lo único que hicimos fue volver rápidamente adentro de la casa y la última historia que me gustaría contarles ocurrió en la casa de un amigo él vivía cerca de mi casa y ese amigo tenía dos casas una casa es donde vivía él junto con su familia y en la otra casa solamente había un perro que cuidaba esa casa a la cual todas las noches mi amigo le llevaba comida al perro un día cuando estaba con mi amigo me dijo que lo acompañe para llevarle comida a su perro fuimos ahí y mientras él le daba comida yo pude observar también en la pared que había la sombra de una persona en ese momento cuando vi esa sombra sentí un escalofrío tremendo me asusté muchísimo pero mantuve la calma y le dije a mi amigo que se apresurara para volver rápido a su casa cuando me pasó esto tendría más o menos unos 13 o 14 años después de todo esto me han pasado muchas otras cosas más relacionado con los ovnis pero son simplemente objetos que he visto en el cielo que se movían de diferente manera me imagino que todos ustedes también tendrán alguna historia o algún momento paranormal que les haya pasado que deseen comentar ya saben que si desean comentar pueden escribir su historia en los comentarios de este vídeo yo soy ufomnis un saludo un saludo Gracias.